Y hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo Y estamos en un test, hacía mucho tiempo que no subía algún test y me apetecía Y he visto esto por Youtube y he dicho, pues voy a hacerlo, vale Antes de nada, estaréis viendo la imagen de que trata, vale O sea, nos van a decir a que casa de Hogwarts pertenezco, vale Yo ya lo hice, este test no, ya tengo casa de Hogwarts, vale Pero bueno, voy a hacerlo, a ver lo que me toca O sea, en serio, Harry Potter es algo que a mi me encanta Desde siempre, desde que leí el primer libro, vale Me emocionó, me encantó E hizo que me apasionara la lectura como me apasiona hoy en día Así que bueno, el caso chicos Vamos a empezar y a ver que tal, vale A ver, primera pregunta, lo primero de aquí, o sea Voy a resumir un poquito lo que pone aquí Lo que pone aquí básicamente es que somos un alumno nuevo en Hogwarts Nos tenemos que poner el sombrero y nos van a hacer preguntas Y a ver que, en que casa nos ponen, vale En que parte del castillo nos ponen Así que nada, vamos a empezar A ver, primera pregunta ¿Qué te gustaría conseguir en la vida? Ser rico, famoso o vivir tranquilo Vale, vamos a ver Vivir tranquilo, ya vivo tranquilo Todos los días, vale Desde que nací Estoy muy tranquilo O sea que, y yo soy una persona que aunque alguien me agobiara O vinieran aquí a agobiarme, o a molestarme O a lo que fuera Soy una persona que seguiría viviendo tranquilo Porque me da igual todo Es decir, si alguien viene a agobiarme O a romper mi tranquilidad La bloquearía del todo Y no, o sea Nadie puede conseguir agobiarme en realidad, vale O sea, no me puedo agobiar por nada en realidad Casi, casi por nada Simplemente por el trabajo de YouTube Eso sí que me agobia Porque anda que no tengo que hacer vídeos al día Pero bueno, el caso Es que vivo completamente tranquilo Así que, está entre ser rico O famoso Vale Vamos a ver Ser rico es muy importante Que no O sea, en serio O sea, tener dinero es importante, obviamente Sí, o sea Es normal, vale Pero no sé O sea, ser famoso Es que no lo sé Es que, a ver Yo no soy famoso Para nada Pero en Twitter lo soy un poco Y me emociono O sea, me gusta ser famoso No voy a mentiros O sea, me gusta Levantarme por las mañanas Y ver que me han llegado un montón de notificaciones Sin parar todo el rato O cada segundo Dibujitos Comentarios Que me hacéis súper bonitos Y eso me llega todos los días sin parar Por las mañanas Buenos días, tal Buenas noches Te quiero Y me emociono Me gusta Así que No sé Ser famoso Pues ser famoso Un jugador de tu equipo favorito de fútbol Finge un penalti Y consigue engañar al árbitro ¿Qué opinas al respecto? Bueno Pues no me gusta el fútbol No me gusta absolutamente nada De hecho, no he visto un partido en toda mi vida Es que no me gusta Es que no, que no O sea Pero voy a opinar, obviamente Voy a contestar la pregunta ¿Y qué opino al respecto? De que alguien O sea, de que un equipo mío Finja un penalti Y encima Consiga engañar al otro equipo O sea, a ver Se supone que es un deporte Y no hay que engañar a la gente O sea, para empezar eso Así que no me parece nada bien ¿No? O sea No sé O sea, no me parece bien Es una forma perfectamente válida de conseguir un gol Es para el juego No ¿Vale? O sea Esto no No, no, no O sea, no es válido ¿Cómo que es válido? O sea Ah, pero que en el fútbol se puede engañar Es que yo ahora me entero Vale Entonces Prefiero Vale, es que aquí La última respuesta pone Que no entiendo nada de fútbol Y no entiendo la pregunta La pregunta la entiendo perfectamente Pero No sé nada de fútbol Así que No sé, o sea Le voy a dar a la última Porque a mí no me interesa el fútbol para nada ¿Vale? O sea Nada O sea, espero que no me tomen por tonto Porque la pregunta la he entendido perfectamente Obviamente Pero Pero bueno A ver Siguiente pregunta Aunque fuese mentira ¿Qué podría soportar menos que la gente opinase de ti? Aunque fuese mentira Cuidado Vale, que eres un poco simple No demasiado inteligente Que eres un poco engreído No demasiado humilde Vale Pues O sea Me molestaría más lo primero Que me dijeran que no soy inteligente O que O que soy tonto ¿Vale? O sea Básicamente Porque lo otro Pues vale Bien Por ellos Así que bueno Continuamos Siguiente pregunta Cuando tienes que empezar en un colegio nuevo Un trabajo nuevo O presentarte ante un grupo nuevo ¿Qué sueles sentir? Vale Vamos a ver Algo de inquietud Lo desconocido siempre pone un poco nervioso Vale Segunda respuesta Ilusión Me encantan las novedades Y los retos Tercera respuesta Confianza Tengo don de gentes Seguro que no tengo problemas Problema alguno No O sea Pero bueno Ahora explicaré un poquito ¿Vale? Y última respuesta Curiosidad Me pregunto cómo será lo que me voy a encontrar Vale A ver Yo soy una persona que tiene mucha vergüenza ¿Vale? Yo soy muy tímido Aunque no lo parezca Porque vosotros me preguntáis Enrique ¿Cómo puedes decir que eres tímido? O sea No Pero sí Lo soy En serio En persona lo soy mucho Muchísimo Por las redes sociales Lo soy menos Porque este último año He aprendido A no tener vergüenza En las redes sociales He dejado atrás La vergüenza Y he ganado muchísimo Haciendo eso O sea No sabéis cuánto he ganado Amigos Y gente nueva Que me cae genial Que he conocido En Whatsapp Y en Twitter O sea Gracias a dejar la vergüenza de lado O sea que Yo ya vergüenza hablando Con la gente no tengo ¿Vale? O sea Por redes sociales quiero decir Pero en persona muchísimo Así que si esta situación Fuese en persona Creo que la primera O sea Inquietud Esa Lo desconocido En serio Yo la primera O sea Es que ni de suerte Confianza No O sea no La primera Vale Continuamos Y vamos a contestar La quinta pregunta Cuando tienes una idea Cuando tienes una idea contraria A lo que opinan los demás A lo que opinan los demás Lo normal es que defienda mi idea Aunque los demás no estén de acuerdo Vale Vamos a ver Lo normal es que defienda mi idea Aunque los demás no estén de acuerdo Lo normal es que escuchen los demás Si todos opinan otra cosa Deben estar en lo cierto A ver En realidad no Vale O sea a ver Si yo opino una cosa 100% Estoy seguro de ella Y la opino Es muy complicado Que me quiten De lo que opino Siguiente pregunta La 6 ¿Quién crees que es mejor compañero En la toma de decisiones? ¿El instinto O la razón? Vale El instinto o la razón Es que el instinto Tío también O sea A ver La razón o el instinto El instinto Te puede ayudar Y puede No sé tío O sea A ver Yo creo que Es que tío Me pregunto también De física cuántica Y todo eso Vale No en serio A ver El instinto O la razón Y la razón Si la razón Venga va Venga va Bueno Siguiente pregunta Para llegar a conseguir tus objetivos ¿Qué factor es más importante? 1 La suerte 2 Trabajo duro O 3 Tener buenos contactos Que no sé por qué he dicho 1, 2 y 3 Y no llevo diciendo eso en todo el vídeo Pero bueno va El caso Pues a ver Para empezar la suerte Yo creo que no existe Es decir Cada uno se busca su propia suerte Por ejemplo Por ejemplo Si son las 3 de la mañana Y sales a un barrio peligroso Caminando Vas a tener la suerte De que te atraquen O que te pase algo malo Si te quedas en casa No Vale Esa es la suerte Vale Tú eres quien Quien decide si tienes suerte o no Y las decisiones que tomas Son las que te llevan a donde estás Vale La suerte no es algo que Que te viene Y te toca Y no sé O sea No existe la suerte Vale Todo es probabilidad Y todo es Toma de decisiones Así que bueno El trabajo duro por supuesto Pero por supuesto Y tener buenos contactos también ¿Para qué nos vamos a engañar? O sea Trabajo duro Lo que puede conseguir es que Lo que puede hacer es que consigas lo que quieres Pero que tardes muchísimo tiempo en conseguirlo Y tener buenos contactos Es que pues igual Trabajas un poquito Bastante bien Y lo consigues mucho más rápido Así que bueno Ya es cada cosa O sea Cada Yo creo que trabajo duro Joder Hay que darle caña a muchas cosas Y Pero bueno Siguiente pregunta ¿Qué tareas te resultan más pesadas? Las que requieren inventarse algo desde cero Sin ayuda O referencias en las que fijarse O Las que requieren repetir una misma cosa sencilla Varias veces A ver A mí no me cuesta nada inventar algo desde cero Vale Y No sé O sea No me cuesta nada Yo estoy Normalmente suelo escribir Tengo Escribo historias Estoy escribiendo un libro Desde hace tiempo Aunque ahora tengo muchísimo menos tiempo O sea Ahora es como que no tengo tiempo O sea Desde que estoy en YouTube Es como que De hecho no puedo jugar ni a la Play No puedo leer No puedo ver series como veía antes En serio Es bastante Frustrante Pero bueno A ver El caso Es que No me cuesta Eso nunca me ha costado Desde cero No nunca me ha costado eso Así que Y repetir cosas sencillas varias veces En plan Estudiar ¿Vale? Ponerme a estudiar Y Memorizar algo en plan Para el examen y todo eso Sí Así que yo creo que eso O sea En serio Y lo de no lo tengo claro Pues no Sí que lo tengo claro Así que Vale Siguiente pregunta La 9 Ya faltan poquitas A ver ¿Y qué tarea te resulta más estimulante? Las que suponen un reto para mi cerebro Vale Siguiente Las que permiten Las que permiten Probar mi resistencia Y superarme Bueno Las que me permiten Demostrar mis habilidades A los demás Yo sinceramente Creo que la última Tío O sea Las que me permiten Me permiten demostrar Mis habilidades A los demás No sé Igual es que soy un chulo ¿No? O me hago chulo Pero no O sea No O sea O Un reto para mi cerebro También puede ser buena Tío Yo creo que La última O sea Que yo tampoco Si lo voy a contestar Así que bueno Continuamos A ver Que por cierto Abajo Están saliendo comentarios de la gente Como estoy grabando En una página web No lo voy a cortar Me da igual Vale O sea Un saludo para Noemi Si está viendo el vídeo O sea No Así que nada Continuamos En un grupo ¿Quién prefieres ser? ¿El que manda? ¿El que lleva a cabo sus obligaciones De forma Insuficiente? Por cierto Me va a salir un letrero en la pantalla Un segundo Es que Ahora Vale Es que esta televisión Me está vacilando un montón O sea Cada vez que la enciendo Y me pongo a jugar a un juego O me pongo a grabar o algo Me sale un letrero en la pantalla Que me dice ¿Quieres apagar la televisión? Y yo me quedo Como diciendo O sea ¿Tú eres tonto? ¿O qué te pasa? O sea ¿Cómo voy a querer apagar la televisión? Si la estoy utilizando Es que me Lo siento Pero es que me calienta la cabeza mucho eso Tío Yo no sé ni cómo se quita En serio Algún día voy a tener que averiguar Cómo se quita eso Porque me molesta bastante No sé ni lo que estaba leyendo ¿Dónde estamos? A ver Vale ¿Quién prefiero ser en un grupo? ¿El que manda? ¿O el que hace mis obligaciones? ¿O el que va por su cuenta? Vale Yo qué sé tío O sea Yo creo que el que va por su cuenta Tranquilito Por mi cuenta Vale O sea No me molestéis mucho Pero en realidad Si O sea Soy sociable Me gusta O sea Tampoco voy a decir que no Vale A ver ¿Has copiado alguna vez en un examen? No No, no, no No he copiado No Soy una persona Uf No, no Eso no me gusta Pues creo que he copiado alguna vez Bueno va El caso A ver No es que haya copiado en plan Todo el examen entero Pero alguna frase O alguna pregunta O alguna respuesta cortita Así en plan ¿Qué ha puesto este? A ver Voy a mirar de reojo A ver lo que ha puesto Amarillo Vale Pongo amarillo O sea En plan así sí Vale Pero no en plan Copiarme todo el examen entero Obviamente Porque además Nosotros estábamos sentados Un poco separados Y yo no tengo vista de águila No voy a poder ver Lo que está escribiendo La otra persona Con letra chiquitita A distancia Así que alguna vez Un poquito he copiado Y ya está Bueno chicos Hemos terminado el test Y vamos a dar A ver mi resultado Obviamente voy a hacer un corte Porque va a salir una publicidad Seguramente O cualquier cosa Que no quiero que veáis Así que vamos a darle Atentos LOL O sea Ha salido Ha salido Revenclown O sea Ha salido mi casa O sea En la que yo ya estaba hace tiempo En serio ¿Cómo puede ser eso tío? O sea que soy De esta casa de Hogwarts Así o sí O sea Estoy contento Estoy contento O sea Yo ya sabía que era de esta casa Ya hice Lo soy en la página Lo soy en O sea Lo soy en Pottermore Lo soy desde siempre Siempre me ha gustado El emblema Y me ha gustado mucho esta casa Y no sé Y ahora de repente Hago el test Y sigo siéndolo O sea No me ha dicho que soy Y no lo he hecho aposta De verdad He contestado lo que he pensado O sea De verdad Lo que he sentido Increíble O sea Increíble Vale Esta casa de Hogwarts Es un poco de cerebritos ¿Vale? O sea Valoran la inteligencia El ingenio La creatividad Así que no O sea No lo sé O sea No sé por qué me ha puesto aquí No en serio Estoy contento Así que nada chicos Os voy a dejar el link De este test Debajo de la descripción Lo hacéis Y me decís en los comentarios Que casa os ha salido Y todo eso ¿Vale chicos? Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya entretenido un poquito Que me hayáis conocido un poquito mejor Porque estas preguntas También con estas preguntas Me podéis conocer Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Chao chao Por cierto 21 minutos grabando ¿En serio? ¡Suscríbete al canal!